¿Cubra? Querida mía, no sabía. Nadie me dijo. Mi teléfono estaba apagado, maldita sea. Sabes que hubiera venido antes. Dime que estás bien. ¿Cómo te sientes? Daria, no te preocupes. Por favor, ve a mi casa. Emir no me ha venido a ver. Ve y cuida a Elif. Algo sucede, pero no sé qué es. No, no es posible. Además, hay mucha gente con Elif cuidándola. Están la señora Neriman y Gul. Quizás Emir también fue a casa con ella. No te preocupes por ellos. Hoy tú eres mi bebé y yo te voy a cuidar. Tenía miedo. Te vendaron las heridas, ¿verdad? Mis heridas no van a sanar con esto. ¿Qué te hicieron, Cubra? ¿Te obligaron a escuchar arabesco durante la operación? Tenías razón. No hice nada por mi hija. Ni siquiera vivir. Solo preferí la muerte que vivir para mi propia hija. Dímelo, Daria. ¿Cómo puedo esperar a que un bebé viva una vida que ni siquiera yo quiero? Sé que estás enfadada por mi egoísmo. Yo sé lo que es vivir cuando preferirías morir. Me preguntaba si era mejor la muerte. Y ahora sé que la vida es aún más peligrosa que la muerte. Pero tenemos... que seguir adelante y vivir. Porque no hay otra manera. Así es la vida. Lo sé. Pero es muy difícil... triunfar así. ¿Quién de nosotros ha triunfado? ¿Sabes qué creo que deberían enseñar en las escuelas? Cómo seguir adelante y soportar la vida. Sigue sonriendo. Las heridas no sanarán con eso. Pero todo será mejor. Es difícil, Daria. Yo no soy como tú. Yo no encuentro una buena razón para continuar adelante. Yo tampoco. Pero puedo soportar esta vida si tan solo me burlo de ella. reír es muy bueno para olvidarse de todo. Escucha. Solo trata de sonreír. Me recuperaré. Tengo que salir de este lugar solo por mi hija. Piensa en ti, Kobra. Necesitas estar bien antes. Necesitas ser tu propia madre. Aprendí eso de la mía. Si tú no eres fuerte, no la podrás proteger. Una hormiga no muere bajo la sombra de un camello. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte.